Un mariconense, dale Dale Isabel, vamos Bueno Skipping, brazo bajo Bien alto skipping Es una cuadra solar Vamos a ver, dale Eso, eso Juega más con el brazo Descansa Suelto Distraete Afroja, dale Quedame una subida chica, dale Cuadra y media skipping Dale Más rodillas Brazo abajo de vuelta Arriba, 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 arriba Bien, derra, vamos Vamos, arriba Queda esta vueltita y nada, ya estás Esta vueltita y termina la subida, dale Dale Vamos, Amy Ya está, pasó la subida ¿Listo? Arriba Vamos, Amy, sube Hay agua a dos cuadras, Amy Estoy bien, el brazo Vamos, qué lindo, porque estás corriendo Me gusta ¿Estás bien? Arriba Salva Sí, sí Estoy sudorado hoy, entonces He corrido con más dolor, ¿no es cierto? Sí, eh Dale, está súper lindo Quedan dos En 38 Dale, dale Dale, Amy Vamos Queda la bascada, vamos arriba, dale Isabel, el brazo izquierdo lo estás cruzando para dentro del cuerpo, al pie De frente La mirá de arriba, Isabel, dale Joder, perfecto, dale Escucheme las dos Vamos a encargar de vuelta el viento en contra Hay que buscar una espalda Agua, en fila Por otro Vamos a tapar el aire de las buris Vamos Dale, Rodri Vamos Sueltito Eso, mira Vamos Media cuadra y subí, vamos Ya pasaste por esto hoy, dale Dale, yo la traigo, dale Andá vos, dale 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 Saca la mano ahí, dale Dale Vamos arriba Bueno, ahora sí, cambia el aire Y vamos Y vamos Joder, perfecto Dale, dale, dale Dale Soltá la pierna Dale El aire se recupera sol Dale Vamos Bajá los codos un poco más Que bajen los codos Bajá los, bajá los Están muy altos los codos Tirás con el puño ¿Cómo? Tirás con el puño Como si fuera una bici O un tren Y la zancada más larga Ahí, sí, ahí está muy bien Ahí, sí, ahí está muy bien Brazos abajo Y esquípten Dale, Steven Vamos Dale, no, Beli, dale Dale Y se va a irse al centro Está todo el mundo Dale A buscar una espalda Y dale Dale Vamos 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 Se da una vuelta a la pista ¿Eh? Sí Está bien Está bien Vamos 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 Ahí está Isabel Dale 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 Isabel está marcada Dale 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 No te amasques De frente De frente Vamos Dale Vamos 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 Tenés flor de altura Agua Dale Dale Musal Musal El brazo izquierdo No le dejes Quito Musal Busca una espalda Dale Busca una espalda Dale Dale Busca una espalda Ya llegamos Dale Dale, dale, dale Un kilómetro Vamos Dale Dale Mirá el ejemplo de Walter Mirá Le sacá la bicicleta y andaba Dale Walter Tantos años Vamos con el resbalón Vamos Walter a picar Dale 44-20 A 5-10 Vamos Isabel ¿Ya estás? Es que vergüenza el pilota Vergüenza no por llegar Dale Dale entonces Dale Bien largo A buscar la vuelta Larga la chancada Larga la chancada Vamos Walter Larguita la chancada Vamos Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos a seguir el estadio Vamos 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 Meta huevo Que no quede nada Que no quede nada Que no quede nada Dale 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 Vamos 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 En la pista te quedo a ver que más Dale Dale Esta pista Acá Acá Estamos quedando la vuelta No Ahora Pensá Bola Larga la chancada Larga la chancada Larga la chancada No 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 En la pista voy a aumentar la velocidad Si te grabó la llegada después En la pista me voy a ir a grabar de la llegada La llegada de Dino ¿Cuál? Dale 5 y medio No 5 y 20 Dale 5 y 20 Vamos Arriba Arriba Vamos Arriba Vamos Arriba Vamos Arriba 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 Vamos 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 Todavía te maldiza el pedo No voy hablando, no voy hablando Viene tu hija ahí atrás Vamos Arriba Ojo el sanjón Ojo el sanjón Dale la bandera Dale Arriba la piede alta Arriba la piede alta No Dale Arriba la piede Muy bien Muy bien Vamos Vamos Dale Dale 454 Dale Son 200 Dale Vamos Pasa, pasa, pasa Dale Con todo Y no pares de golpe Todo Dale Dale Isabel, dale 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 Quema, quema Eso, eso Fuerte 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 No pares de golpe Dale No pares Levanten los brazos 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 Gracias, me voy a ella No pares Ah, perdón Gracias Arriba Gracias 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 Gracias